Me encontré una araña tigre en mi casa y la vengo a liberar en este momento, segunda araña tigre en el año que libero. Y esta araña es muy beneficiosa para el ser humano, pues nos ayuda a controlar a las arañas de rincón que son muy venenosas. Esta en cambio es muy inofensiva. Yo en este momento me la voy a poner en la mano para que vean que es inofensiva, que no hace absolutamente nada al ser humano. Bueno, ahí está. Como la pueden ver, esa es una araña tigre. Es hermosísima, la pueden reconocer por esas características, patas muy largas, cuerpo con manchas. Ahora la vamos a dejar libre para que siga su camino. Una cosa interesante es que siempre a las arañas se les llama arácnidos. Lo que nunca te dicen es que su clasificación específica es aranae. Entonces el día de hoy les voy a hablar de la cladística de los arácnidos, para que sepan qué otros tipos de arácnidos hay, aparte de las arañas. Pero, ¿quién demonios me cambió la intro por esto? Ahora sí. Los artrópodos son un grupo de animales segmentados, caracterizados por un exoesqueleto de quitina que recubre su cuerpo. Hay dos grupos principales. Por un lado, los mandibulados, como los crustáceos, los hexápodos y los miriápodos. Y por otro lado, los quelicerados. Los quelicerados son un grupo bastante primitivo, pariente de los trilobites. Pero hoy nos concentraremos en aquellos que podemos encontrar en nuestro planeta, y que aún siguen vivos. El grupo más primitivo de los quelicerados son los picnogónidos, o arañas de mar, los cuales parecen sacados directamente de una película de aliens. Pero estos sí existen, con 1.300 especies registradas, y aún guardan muchos misterios. La genética ha indicado que es muy probable que sean un grupo vecino a todos los artrópodos, más que parte de los quelicerados. Esto aún se estudia. El otro grupo son los sifosuros, el cual contiene hermosos cangrejos cacerola. Estos seres vienen de la era de los dinosaurios, y es muy poco lo que han cambiado en 470 millones de años. Por lo que es un grupo muy exitoso, hasta la llegada del ser humano. Hoy en día, el cangrejo herradura del Atlántico está amenazado, debido a su aporte para la medicina. A cambio de la extracción de los amebocitos en su hemolinfa de color azul, para poder fabricar medicamentos. Su población se ha visto muy, muy reducida, sumado al cambio climático, y a la pesca de estos increíbles seres. El siguiente grupo es uno de los clavos más interesantes de nuestro planeta. Su nombre es Arácnidos, dentro del cual las arañas son solo una parte de la gran biodiversidad de estos seres. Por un lado tenemos a los ácaros, esas pequeñas arañitas que has visto en las plantas, y viven en tu piel. Sí, escuchaste bien, en este momento estás lleno de ácaros en tu piel. Pero descuida, no son parásitos, en su mayoría, sino que comen sales, se alimentan de nuestra piel muerta. Este grupo es más diverso que los que viven en nuestra piel, pues contiene representantes que comen hongos, vegetales muertos, hay parásitos, comen sales, simbiontes, incluso cazadores. Por otro lado tenemos a los opiliones. Puede distinguirlos de una araña porque no tienen la parte estrecha del tórax. Son muy variados, algunos se caracterizan por juntarse en masa, como estos, y otros son acorazados. Y lo más importante, son inofensivos. Lamentablemente se les mata por temor. El siguiente grupo son los risinúlidos. Un grupo de arácnidos similares a las arañas. Muy escasos por cierto, por lo que será difícil que te encuentres con uno. Viven principalmente en zonas tropicales. Este grupo es bastante conocido. Se llama solífugos. Conocido vulgarmente como arañas camello, aunque no son arañas. Víctimas de videos de maltrato animal. De... ¿Quién gana? ¿Un escorpión o una araña? Y... Por favor denuncien si encuentran videos así. Los quelíceros de este animal son increíblemente grandes. Y los puedes encontrar en climas secos. Al igual que la mayoría, es un animal inofensivo. Que se les mata por ignorancia o temor. O por viralizar videos en YouTube. Parasitiforme. Era antiguamente considerado dentro del grupo acari. O sea, con los ácaros. Hoy se sabe que es un grupo aparte. Que incluye los mesoctimatas y las famosas garrapatas. Que pese a su mala reputación. Su principal rol ecológico es el control de poblaciones. Pues son directamente parásitos. Y su acción ecológica es sumamente importante. Son hematófagos. O sea, se alimentan de sangre. Y algunos poseen dimorfismo sexual. O sea, podemos distinguir al macho de la hembra. Este grupo quizás ya lo hayas visto. Son muy pequeños. Se les llaman pseudoscorpiones. Y se caracteriza por ser muy beneficiosos para el ser humano. Pues son depredadores de larvas. Entre ellos, las polillas. Las moscas. Entre otros seres que viven y afectan al ser humano. Por lo que los falsos escorpiones. Son un aliado de nosotros. El grupo tetrapulmonata. El cual posee pulmones de libro. Posee cuatro clados bien definidos. Y dos de los grupos más famosos. Los cuales son por un lado los escorpiones. Depredadores con grandes tenazas. Y con cola terminada en aguijón. La cual posee veneno. Parte del folclor. La mitología. Y la pseudociencia. Animales rodeados de misterios. Aunque para la ciencia. Son muy conocidos. Pero igual guardan muchos misterios. Como por ejemplo. ¿Cuál es la razón del por qué son fluorescentes? Al exponerse a luz ultravioleta. El grupo aranae. Vulgarmente conocidos como arañas. La cual tiene representantes vegetarianos. Cazadores. Simbiontes de hormigas. Polinizadores. Frugívoros. Etcétera. Por lo que la mala reputación que tienen. Es injustificada. Con miles de roles ecológicos. Y variadas formas. Y grandes aportes al medio ambiente. Su abdomen es capaz de producir seda. Conocido como telaraña. La cual es más poderosa que el acero. En igual diámetro. Y por último. Dentro de los tetrapulmonata. Dos de los grupos que más miedo causan. Y de los cuales son de los más inofensivos. Para el ser humano. Ambipligi. Por un lado. El cual no posee ni seda. Ni veneno. Y un par de patas principales. Sumamente largas. Posee miles de nombres comunes. Según como lo llamen las personas del lugar. Y el ser humano los mata por miedo. Pese a que son muy inofensivos. Y se alimentan de animales que normalmente son plagas. Por otro lado. Los uropigi. Conocidos como escorpiones látigo. O vinagrillos. No tienen glándulas de veneno. Pero sí glándulas que emiten un olor a vinagre. O sea. Son como el zorrillo de los quelicerados. Y con este último. Cerramos al grupo de los quelicerados. Y de los arácnidos. Ahora. Este cladograma que he realizado. No es definitivo. Pues todavía se está estudiando. Las relaciones entre estos seres vivos. Y su posición en el árbol de la evolución. Aún es un misterio. Tanto para el árbol de la vida. Como para el árbol de los mismos quelicerados. En este canal me encanta hacer cladogramas. Y esta ha sido básicamente la evolución de ellos. El día de hoy les quería mostrar mis habilidades. En Blender 3D. Recuerda que me puedes apoyar por Patreon y videos todas las semanas. Soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós Wikisapiens.